El pedido es bastante claro por parte de los vecinos y las amenazas también. Le han dado un ultimátum a la alcaldía y han indicado que solamente hasta culminar el mes de agosto van a tener un plazo como máximo. ¿Qué dice por su parte esta institución secretaria? Bienvenido, qué gusto que converse con nosotros. Muchas gracias, un honor estar en la revista al día. Sí, efectivamente hay un grupo radical que pertenece al MAS, que ha movilizado el día de ayer. Pero nosotros hemos asistido a un ampliado del Distrito 7, donde han estado más de 160 juntas vecinales, donde hemos quedado acuerdos. Nosotros sabemos la necesidad que tiene el Distrito 7, es un distrito que está creciendo tanto, que tiene población que llega de todos lados y sabemos que es necesario atenderlos. Seis años que no han sido atendidos la Ciudad del Alto, pero ahora con la gestión de la alcaldesa Eva Copa estamos tratando de darles lo que ellos necesitan en proyectos. Ahora secretario, no es la primera vez que salen a bloquear y en anteriores oportunidades también este mismo distrito. Ha tenido conflictos. En algunos otros casos se exigía que el Plan Operativo Anual pueda ser de mayor beneficio, que se cumpla con lo que se vea prometido. ¿Hay las posibilidades? ¿No hay las posibilidades? Usted ha escuchado qué es lo que decían los vecinos. Ellos tienen una postura muy radical. Les han dado plazo apenas hasta finalizar este octavo mes del año. Nosotros estamos tres meses en el municipio. Hemos recibido un municipio totalmente con problemas económicos, con déficit, en el cual estamos asumiendo. Nos hemos reunido con diferentes sectores. En el alto seis años que no han tenido esta oportunidad de sentarse con sus autoridades. Pero con la FEJUVE nos hemos reunido, sabemos la necesidad, por eso hemos llegado a acuerdos donde se les está devolviendo el POA zonal a todo el distrito 7, al distrito 8 también y a otros distritos que estamos en negociación. El problema es que el plan operativo anual se lo trabaja el año pasado. Por octubre, septiembre, hasta noviembre se cierra el plan operativo para trabajar en esta gestión. No lo han hecho su pedido a la exautoridad, la alcaldesa Chapetón. No sé qué pasó, parecía que la dirigencia se perdió ese tiempo, pero nosotros, por instrucción de nuestra alcaldesa, estamos tratando de compensar. Incluso hemos firmado un acuerdo en el cual garantizamos la construcción de un hospital de segundo nivel, tanto en infraestructura y en equipamiento. Se les está devolviendo sus POA zonales y aparte ha creado la alcaldesa un programa que se llama Renueva tus calles, que es entrar con asfalto flexible. Estamos identificando a qué calles podemos entrar y en coordinación con ellos queremos hacerlo. Usted ha nombrado a una institución y a una autoridad, EPSAS y a la actual concejal Vilma Alanoca. ¿Por qué? Mire, el señor Ramón Quispe está actuando de manera política. Él se le ha pedido negociar, nos sentaremos, pero no quieren. Hay una instrucción, no es todo el más, ¿no? Pero es un ala radical y ¿quién financia para poder movilizar, mover esos concretos que están al medio de la vía? Necesitas maquinar. Son muy pesados, ¿no? Han movido, han llevado tierra, han hecho todo, han trabajado toda la noche de la madrugada del día lunes y ahí se ve, tienen un financiamiento y si van, verifican a las personas. No saben por qué están bloqueando. Les sacan a nuestras bases con engaños diciendo que si no vas, no vas a tener tu alcantarillado. EPSAS no te va a dar, les vamos a castigar y nuestra gente por la necesidad sale. Muy bien, ahora, hay probabilidades de reunión, van a seguir insistiendo con poder conversar con ellas y decirles, bueno, a ver, nos sentaremos porque esto no solamente va a perjudicar al distrito, sino a la gente que necesita transportarse, en este caso, a Copacabana. La afectación no solamente es para este lugar, no son muchas otras instancias que se están viendo perjudicadas. El gobierno municipal está presto a dialogar. Hay que dialogar porque esto es en pro del desarrollo de nuestra ciudad del Alto. Nosotros queremos atender a todos. Sabemos que no hay el recurso suficiente, pero estamos haciendo todos los esfuerzos. Por eso la alcaldesa de 11 secretarías ha rebajado a 9. Ha eliminado más de 150 ítems. Y en el tema de funcionamiento está cortando más. De ahí estamos tratando de darles recursos a todos nuestros distritos. El Alto cada día crece, nuestra población es tan grande, por eso necesitamos que haya el censo también para que pueda haber más recursos. Perfecto, secretario. Le agradezco mucho por haber compartido con nosotros. Pero para finalizar, hay algo que es inevitable que debo preguntar. Hubo un encuentro entre la alcaldesa del Alto y el presidente. Ella es prácticamente alejada del COEF. Sale en un momento y dice, bueno, yo voy a coordinar directamente con la primera autoridad del país. Voy a hablar con el presidente. Y se dio esta situación. Cuando se encuentran, ella se emociona. ¿Alguna estrategia política? ¿Hay probabilidades de que Eva Copa, el Renueva, pueda volver a las filas del MAS? No, no, mira, Eva Copa es una mujer decidida. Cuando dice algo lo cumple. Es un viaje sin retorno, lo dijo. Nosotros hemos sido parte del MAS, ha trabajado, ha hecho campaña para nuestro presidente, pero el ala radical la saca y la sacó y ahora en el alto se está creando una nueva izquierda, una renovación, porque hay que renovar con gente nueva y Eva no vuelve al MAS. ¿Y por qué se emociona tan fuerte? Mira, en el golpe Eva ha sido la que dio la cara. Es la persona que siempre ha luchado por Bolivia y especialmente por nuestra ciudad del alto. Con el presidente actual, cuando llegó siempre hubo el acercamiento para poder trabajar por el desarrollo de nuestra Bolivia. Y más que todo devolver la democracia a todo Bolivia. ¿Eva se fue del MAS? ¿El MAS la alejó? El MAS la alejó por instrucciones del ala radical y Eva no vuelve al MAS. Eso es garantizado. Muy bien, eso nos queda claro. Entonces lo estamos escuchando de la voz de uno de los secretarios justamente de la gestión de la actual alcaldesa alteña, doña Eva Copa. Rudy Valladares, gracias por estar junto a nosotros y explicarnos. Ojalá que esto tenga solución, de verdad. Estamos en eso, solamente pido a la población. Estamos en un tiempo de reconciliación y estos temas de bloqueos afectan a todo el pueblo alteño. Pido por favor a todos los vecinos y autoridades del MAS, no radicalicen. Nos sentaremos y dialogaremos. Es necesario sentarse aquí y buscar soluciones por el bien del desarrollo de la ciudad del alto. Trece minutos nos separan de las siete en punto de la mañana. Quédense por favor que nosotros agradecemos a la autoridad por conversar sobre este polémico tema. Los vecinos del Distrito 7 en esta urbe.